Si papi, man, let go, let go. Farro, esto no es casualidad, cuando veo lo que hay atrás. Si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar. Farro, polé, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la canque, polé, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la canque. Amarecen los cinturones que vamos a despegar. El ambiente está bueno y la música pa' bailar. Ella dice que es timide y lo quiero comprobar. Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar. Una frota en la anulona, pero no te vayas en coma. Por la nota que tengo siento que yo soy de goma. Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona. Y si se pone freca, aquí mismo se detona. Y esto se baila bien, chilen con las notas. Lájate, suéltate a lo que te toca. Polé, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la canque. Polé, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la canque. Yeah, yeah. Digo el dueño de la receta. Se pone reggaeton y tú rompes esa dieta. No hay prohibición, ella es de mente abierta. No quiere una porción, a ti trae que no completa. Yeah, yeah. Está de noche y de día. Independiente no le hace falta compañía. Ella es decente, pero solo buena el día. Porque la noche es que más las ganas que tenía. Black House. Tu no es casualidad. Cuando veo lo que hay atrás. Si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar. Polé, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la canque. Polé, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la canque. Polé, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte. La música no me la canque. Polé, reggaeton pa' que baile. Pa' que se siente La música no me la cante